Hoy te voy a platicar 10 cosas que no todo el mundo sabe sobre el refrigerador. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Número 1. Hay referencias de construcciones de alrededor del 1780 antes de nuestra era de casas de hielo al norte de Mesopotamia. Eran básicamente depósitos para conservar el hielo de las montañas. En China hay referencias de construcciones subterráneas para almacenar hielo desde el siglo VII antes de nuestra era. Aunque las estructuras que todavía existen hoy, más antiguas para crear y conservar hielo datan del 440 antes de nuestra era. Estoy hablando de los Yakhchals persas. El término viene de Yakh que significa hielo y Chal que significa pozo. Estas estructuras son enfriadores evaporativos. En algunos climas desérticos, especialmente aquellos en altitudes elevadas, las temperaturas caen por debajo del punto de congelación del agua durante la noche. Además, en estas regiones, el aire atmosférico suele ser seco y caliente y esto facilita la evaporación del agua líquida. La evaporación es un proceso que extrae energía del sistema. Esa es la razón por la cual hemos evolucionado para sudar como explicamos en este video en colaboración con Curiosamente. Al sudar, la energía se extrae de nuestro cuerpo. De la misma manera, la evaporación de un sistema puede hacer que este se enfríe. Los Yakhchals son estructuras que toman ventaja de esta facilidad de evaporación en el desierto y facilitan el enfriamiento rápido al ocultarse el sol. El agua se llevaba al Yakhchal por medio de un cuanat, que es un acueducto. Además, en algunas ocasiones se podía construir un muro en dirección este o este para que el agua pudiera comenzar a enfriarse conforme el sol se ocultara. La estructura permite que el aire frío entre y descienda a la parte más baja del Yakhchal. Algunos llegaban a tener espacios subterráneos de hasta 5.000 metros cúbicos de volumen. Al mismo tiempo, la alta forma cónica de la estructura permitía que el aire caliente subiera y saliera. Las paredes de estas estructuras, en la base, tenían cerca de 2 metros de ancho y se construían de un material llamado saruj, compuesto de arena, arcilla, claras de huevo, cal, pelo de cabra y ceniza. Esta mezcla del material lo convertía en un buen aislante térmico. Además, estas estructuras solían utilizarse para almacenar hielo que se traía de las montañas. El hielo creado y almacenado en el Yakhchal se usaba durante todo el año para diversos fines, incluida la conservación de alimentos y hasta para hacer falude, el postre helado tradicional persa. Todavía hoy podemos ver estructuras de este tipo en Irán. Y de hecho, en Irán, Afganistán y Tayikistán, el término Yakhchal, se utiliza actualmente para referirse a los refrigeradores modernos. Número 2 En nuestra era, el primer comerciante masivo de hielo fue Frederick Tudor, quien en 1806 llegó a la isla del Caribe de Martinica con 130 toneladas de hielo que trajo en barco. Las trajo aisladas en paja. Decidió a crear un bullicioso mercado de hielo en un lugar donde la mayoría de la gente nunca lo había visto. Y se dio cuenta de que no había pensado en el tema del marketing. Descubrió que si bien los lugareños estaban impresionados con la golosina fría, no tenían ni idea de para qué la necesitarían. Mientras él luchaba por descargar su arsenal derretido, tuvo que dar instrucciones con cada compra para que la gente no terminara rápidamente con agua líquida. Aunque su solución no fue tan buena, básicamente les estaba sugiriendo envolver el hielo en una toalla. 3. A inicios de los 1800 no siempre fue saludable comer hielo. En muchos casos, el hielo que se consumía era hielo que se cortaba de los lagos que podía contener algas en su interior. Algo que también se hacía para tener más hielo para vender era perforar el hielo superficial, hundirlo un poco para que el agua llegara a la superficie y se congelara. En este proceso, las hojas, la tierra y cualquier cosa que pudiera estar en la superficie del lago quedaba atrapada en este nago hielo congelado. Este hielo que se recolectaba a veces cerca de las ciudades podía tener además agua contaminada e inclusive con aguas residuales. 4. Te voy a contar lo más rápido que pueda la historia y algunos personajes famosos que han estado involucrados en el desarrollo del refri aunque muchos de nosotros ni siquiera ubicábamos que tenían alguna relación. En 1834, el inventor Jacob Perkins construye el primer sistema de refrigeración por compresión de vapor en funcionamiento del mundo. Su sistema funcionaba utilizando éter en un ciclo cerrado, algo así como lo que tenemos ahora. Desafortunadamente no tuvo mucho éxito comercial. En la década de 1840, los carpinteros comenzaron a construir depósitos de hielo caseros que eran muebles de madera con recubrimientos de estaño o zinc. Tenían que ponerles un pequeño colector para recoger el agua que se estaba derritiendo con el paso del tiempo. En 1876, Carl von Lind patentó el proceso de licuación de gas que se ha convertido en parte de la tecnología básica de refrigeración actual. Sus hallazgos lo llevaron a intentar el primer refrigerador de amoníaco comprimido. La refrigeración desplazó rápidamente al hielo en la manipulación de alimentos y se introdujo en muchos procesos industriales. Aunque hay que notar aquí que el amoníaco es un gas peligroso si se fuga. Pasaron varias décadas antes de que pudiera comenzar a utilizarse la electricidad en los refrigeradores. En 1922, Baltzar von Platten y Carl Munter idean el frigorífico de absorción que comienza a producirse de manera masiva por fin en 1923 y me dirías ¿qué no me dijiste que tenía que llegar gente famosa aquí? Bueno, en 1930, en un intento por demostrar que el diseño de Munters y von Platten era peligroso, Albert Einstein y Leo Silat patentaron el refrigerador Einstein. El nuevo diseño no tenía partes móviles y funcionaba a presión constante utilizando solo una fuente de calor. En esta década se empieza a usar el freón como una alternativa menos peligrosa pero más económica. En la década de 1970, el freón se sustituye gracias a las investigaciones de Mario Molina que nos permitieron saber que era peligroso para la capa de ozono. Número 5 El refrigerador más grande del mundo mide 27 kilómetros y se mantiene a una temperatura de 1.9 Kelvin o menos 271.3 Celsius, aunque probablemente estoy haciendo trampa en este punto porque este refrigerador no se usa para guardar comida o bebidas. Esta enorme línea de distribución criogénica se creó para el LHC, el Gran Colisionador de Ladrones, que es un acelerador de partículas utilizado por los científicos que buscan respuestas sobre el universo. Número 6 Un refrigerador vacío cuya puerta se mantiene abierta o se está abriendo con frecuencia gasta más electricidad que un refrigerador lleno. La razón es que un refrigerador vacío está lleno de aire frío y cuando abrimos la puerta podemos sustituir este aire frío con relativa facilidad, de manera que cuando cerramos la puerta la temperatura en el refrigerador puede ser mayor que si estuviera todo lleno y no hubiera tanto aire que si pudiera intercambiar con los alrededores y entonces gastamos más energía. Número 7 El refrigerador funciona porque es una máquina que transfiere calor entre los alimentos y bebidas que contiene y su sistema refrigerante. A veces no le damos importancia, pero es útil que la pared del refrigerador esté limpia para facilitar esta transferencia de calor. Es recomendable que limpies esta pared con un paño con agua y quizás hasta con vinagre. Número 8 Para este número necesito primero comentar un dato. El aire. A mayor temperatura, más humedad puede contener. Ahora, hay refrigeradores que tienen un cajón para las verduras y sí deberíamos usarlos. Estos refrigeradores pueden estar divididos por zonas. La zona 1 o la superior, que es el congelador, que puede estar a menos 18 Celsius. La zona 2, que a veces se usa para carnes y puede estar a 0 Celsius. Hay una zona 3, que a veces se le llama zona fría, que puede estar a 5 Celsius. Y finalmente, algunos refrigeradores contienen un cajón para las verduras que está a 10 Celsius. En inglés a esta zona se le llama CRISPR. La razón del nombre es porque, como no está tan frío como las otras zonas, todavía puede mantener suficiente humedad y eso permite que las verduras mantengan esta consistencia crispy, crujiente. Si tu refrigerador tiene esta zona, es probable que no sea solo estética, así que utilízala para meter ahí tus verduras. Número 9 Algunos refrigeradores para tiendas de cierta refresquera, desde el 2019 gastan menos electricidad. ¿Cómo lo lograron? Con sentido común. A diferencia de los refrigeradores que contienen alimentos en nuestras casas, que se tienen que mantener a bajas temperaturas porque esto alenta la reproducción de bacterias y con eso evitan el proceso de putrefacción, los refrescos no se echan a perder con la temperatura. La razón por la que típicamente se venden en refrigeradores es porque a mucha gente les gusta comprarlos y beberlos muy fríos. De manera que, si estos refrigeradores permiten que el refresco se caliente cuando la tienda está cerrada y que nadie los va a necesitar fríos, pues podemos ahorrar electricidad. Número 10 Encontré que el año pasado salió al mercado un refrigerador compacto que no usa electricidad, que por lo tanto puede usarse en comunidades rurales. Son en realidad dos recipientes de barro uno dentro del otro, con una capa de arena intermedia a la que se agrega agua. Se agregan los alimentos en el interior del recipiente más pequeño y se cubre todo con una toalla mojada. Este sistema también funciona por evaporación del agua. Mientras haya agua que evaporar, a partir del intercambio de fases, se va a extraer calor del sistema. Bono extra He dicho varias veces en este video la palabra evaporación cuando estoy hablando de procesos de enfriamiento. En nuestros refrigeradores también se utiliza la evaporación para extraer calor, solo que en nuestros refrigeradores el proceso se lleva a cabo en un ciclo cerrado con un químico que llamamos refrigerante, que para que se evapore y luego se des-evapore o se condense, se somete a cambios de presión. De hecho, si pones la mano detrás del refri, seguro vas a sentir calientito. En esa zona es donde se condensa el refrigerante. Ahí se libera la energía que se extrajo de los alimentos. Y bueno, si algún día tienes frío, pues a lo mejor te sirve pararte ahí atrás. Cuando el fluido refrigerante se va a pasar por el lado interior del refrigerador, se le baja la presión, forzando a que se evapore, lo cual requiere energía del sistema, que es la que extrae de los alimentos. No he querido explicar este proceso con demasiado detalle en este video, porque quizás los voy a aburrir. Pero díganme si quieren que en otro video haga la explicación de este proceso un poquito más amplia. Déjenlo en los comentarios. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo lo que aquí publico y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse. Con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.